Levasi continúa más fuerte, aperturando nuevos países, volviendo a estar más cerca de nuestros clientes, cuidando y consintiéndote con envíos a domicilio, premiándote con las mejores recompensas. Durante el 2021, continuamos con nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas, brindando la posibilidad de que todos se sientan más saludables y felices, otorgando consultas nutricionales gratuitas y personalizadas, realizando donaciones de Levasi a grupos vulnerables, FIF, Asociación de Fibrosis Quística e Instituto Nacional de Pediatría. Además, mejorando la economía de nuestros empresarios con programas de recompensa al recomendar un producto que cambia la vida de las personas, teniendo la posibilidad de trabajar cuanto quieras y donde quieras. Levasi Swiss Group ¡Gracias! 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 ¡Gracias!